Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a Gol México. Brasil fue más que Costa Rica, pero no pudo quebrar al equipo centroamericano que jugó muy ordenado en el fondo y logró mantener su valla en cero. La verde-amarela controló las acciones y mereció la victoria. Dispuso de chances y estuvo el polémico gol anulado por posición adelantada de Marquiños. Fue un sorpresivo empate del elenco sudamericano ante el conjunto que tiene el plantel más joven del torneo. El seleccionado brasileño de fútbol, uno de los grandes candidatos a luchar por el título continental, empató 0-0 ante su par de Costa Rica en el encuentro que cerró la primera jornada del Grupo D. Y en una jugada excepcional de Brasil, qué bien que la montaron, con el jogo bonito brasileño, que lo hicieron por el costado de la derecha en una jugada que solamente con talento pueden hacer de esa forma. Y Neymar aquí se desespera, lo ponen en las gradas, en la pantalla gigante del estadio. Se quiere meter a la cancha Neymar, viviendo el partido como tal. ¡Qué tapada! ¡Qué tapada espectacular de Martin Sequeira! Salen de dos jugadores, el posicionamiento es para Costa Rica y las caras de los brasileños. ¡Ni te conto! El técnico está fíjero y de chanera. ¡Ah, sí! Ya hizo de todo el técnico. Y ahora se sentó Rick Tom. Ya está como un choc, ¿verdad? Y lo que estábamos hablando, que Brasil no es que ha tenido un partido cómodo, un partido donde fue displicente. Brasil ha querido ganarlo. De hecho, ha venido a la cancha. Posesión del juego, pero Costa Rica con un planteamiento realmente generoso. ¡Libre, señoras y señores! ¡El árbitro! ¡Sincerra va a México! ¡Sincerra va a México! ¡El partido! ¡El partido, el partido, el partido, el partido, el partido, el partido! ¡Terminó! ¡Col! 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 ¡En el tiempo! ¡En Los Ángeles, California! ¡Costa Rica! ¡Haciendo historia! ¡Primer oficina que le saca Brasil! ¡En un torneo, una competición de este tipo! ¡Brasil y Costa Rica! ¡En el marcador, Mauro! ¡Acaban de empatar 0 a 0! ¡Se cumplen las 90 minutos de tiempo de juego! ¡Tiempo a pintura al ángel! ¡Y, y, Brasil! ¡Empato de Brasil! ¡Y, Brasil! ¡Compromiso! ¡Cristian Sandoval! Los ticos lograron gestar un empate que pasa a la historia, al ser la primera paridad en los 12 enfrentamientos en todos los torneos de estas dos selecciones que hoy no pudieron hacerse daño en el Sofi Stadium. Con este resultado, el cuadro centroamericano buscará hacer historia al acceder a los cuartos de final de la Copa América, luego de conseguir un punto de oro ante la selección más complicada de su grupo.